Doctor, ¿cómo está mi marido? Papá, mi esposo está grave. Tranquila, hija. Todo va a salir bien. No te preocupes. Ella es hermosa, ¿verdad? Sí. Debe de estar orgulloso de su familia. Sé que eres un buen hombre. Dejo a mi familia en tus manos. ¿Vas a estar bien, mi mamá? Sí. Me miras, me tomas de la mano Y me pides que me sienta a tu lado en el sofá Que extrañas cada noche de locura El besito que te daba en la mañana al despertar Que me amas, que de eso no tenga duda Pero que extrañas al hombre que el día te enseñe a besar Que te hace falta Te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos a la rincón de tu cuerpo Que te ves tú de con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito a una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estés viva todavía Que quieres sentirte mía Que extrañas cada foro de mi piel Arrochadora La lluvia cae mojando la ventana y la brisa sopla fuerte como si quisiera hablar Una lágrima corre por tu mejilla, nada puede detenerla, se le ve que lleva afán Que me amas, me susurras al oído, pero que extrañas al hombre que hoy ya te enseño a besar Que te hace falta, que te hace falta que te diga que te quiero, que te amo Que recorra con mis manos a la rincón de tu cuerpo, que te desnude con besos y que lo haga cada noche No importa que estés dormida, que quiero sentirte viva, que porque de vez en cuando no te invito a una copa Que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estás viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas cada foro de mi piel Que te hace falta, que te diga que te quiero, que te amo, que recorra con mis manos a la rincón de tu cuerpo Que te desnude con besos y que lo haga cada noche, no importa que estés dormida, que quiero sentirte viva Que porque de vez en cuando no te invito a una copa, que tú quieres embriagarte y que te quite la ropa Y que te haga el amor como lo hacía cuando aún éramos novios Que estás viva todavía, que quieres sentirte mía, que extrañas cada foro de mi piel Gracias por ver el video